Bueno, muchas gracias a todos por todo. Disculpas en lo que haya podido equivocarme o hacer mal. Y animar a la ciudadanía que quiera conocer bien la Villa de Durango. Desde luego se ve de otra manera. Gracias. También es verdad que estando en todas las comisiones, todas las comisiones, tienes acceso a toda la información. Conoces Durango de una manera que no te puedes ni imaginar. Y luego, bueno, pues a las personas que he conocido, todo el personal del ayuntamiento y luego a la corporación, vuelvo a reiterar como he comenzado, que es dando las gracias y animando a todo el mundo a que viva esta experiencia.